Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas a otra dosis de cultura. Colombia es un país increíble, con una rica historia, geografía y cultura. Hoy daremos un paseo por algunos de sus aspectos más importantes a través de estas 100 preguntas que te preparé. Ponte cómodo porque este viaje comienza ya. ¿Cuántos habitantes tiene el país? Alrededor de 50 millones de habitantes. ¿En cuántos departamentos está dividido el territorio colombiano? Colombia está compuesta por 32 departamentos y un distrito capital. ¿Cuál es la flor nacional? La orquídea catleya trianae es la flor nacional de Colombia. ¿Cuál es el departamento más pequeño del país? El departamento de San Andrés y Providencia. Santa Marta es la ciudad en pie más antigua de Colombia. ¿En qué año fue fundada? En el año 1525. ¿Cuál pueblo colombiano está considerado como el primer pueblo libre de la América colonial? San Basilio de Palenque. ¿Cuál de estas atletas colombianas ganó la primera medalla olímpica de oro para su país? La levantadora de pesas María Isabel Urrutia. ¿Cuál enfermedad fue la causa de la muerte de Antonio Nariño? La tuberculosis. ¿Qué lugar ocupa Colombia en cuanto a producción de café a nivel mundial? Colombia es el tercer país productor de café a nivel mundial, solo superado por Brasil y Vietnam. ¿Cuál importante batalla en la historia colombiana se llevó a cabo el día 7 de agosto de 1819? La batalla de Boyacá. Por su rica biodiversidad, Colombia es uno de los 17 países del mundo considerados como países megadiversos, verdadero o falso. Colombia es el segundo país más megadiverso de todo el planeta. ¿Cuál es el árbol nacional? La palma de cera del Quindío. ¿Qué nombre recibe el conflicto civil de Colombia ocurrido entre 1899 y 1902? La guerra de los mil días. ¿Qué representa el color amarillo en la bandera de Colombia? La riqueza del suelo. ¿Cuál acontecimiento dio inicio al Bogotazo? El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948. ¿Cuál es el deporte nacional? El tejo fue establecido en el año 2000 como deporte nacional de Colombia. ¿Cuál es la residencia oficial del presidente de Colombia? La casa de Nariño. ¿Cuál es la universidad más antigua del país? La Universidad Santo Tomás, fundada el 13 de junio de 1580. ¿Cuál es el lago más grande de Colombia? El lago de Tota. ¿Cuál ciudad colombiana es conocida como la ciudad mitrada? Pamplona. ¿Cuál ave se encuentra representada en el escudo nacional? El cóndor andino. ¿Cuándo se celebra el Día de la Independencia de Colombia? El 20 de julio. ¿Cuál tipo de energía renovable es la más utilizada en el país? La energía hidráulica aporta casi el 70% de toda la electricidad generada por Colombia. ¿De cuál de estas piedras preciosas Colombia es la mayor productora a nivel mundial? ¿De la esmeralda? ¿En cuál ciudad colombiana se celebra la Feria de las Flores? ¿Cuál es la celebración más emblemática de Medellín? ¿Cuál es el prefijo telefónico del país? Más 57. ¿Con cuál de estos apodos se conoce a la ciudad de Bogotá? La Atenas Suramericana. ¿Bajo el mandato de cuál presidente se reconoce el derecho al voto a las mujeres? Gustavo Rojas Pinilla. ¿Cuál atleta colombiano ganó la primera medalla olímpica para su país? Helmut Bellingrood ganó la primera medalla olímpica para Colombia en Múnich 1972. Fue la medalla de plata en la modalidad de tiro al jabalí. ¿En qué año ocurrió la rebelión de los comuneros? ¿En el año 1781? ¿Cuál escritora colombiana es la autora de la novela Delirio? Laura Restrepo. ¿Cuál de estos acuerdos puso fin en 1934 a la guerra colombo-peruana? El Protocolo de Río de Janeiro. ¿En cuál departamento se encuentra el Parque Arqueológico de Monquirá, conocido popularmente como el Infiernito? ¿En el departamento de Boyacá? ¿Quién fundó Cartagena de Indias? Pedro de Heredia en 1533. ¿En qué año se adoptó la actual bandera de Colombia? ¿En el año 1861? ¿Cuál de estos departamentos no forma parte del Eje Cafetero? ¿El departamento de Guainía? ¿Cuál de estos platos es uno de los más representativos de Colombia? La bandeja paisa. En el departamento del Amazonas existe un área donde Colombia comparte fronteras con otros dos países, formando un trifinio. ¿Cuáles países son? Perú y Brasil. ¿Dónde se encuentra el Museo del Oro? En el Centro Histórico de Bogotá. ¿Dónde nació el escritor Gabriel García Márquez? En el municipio de Aracataca, en el departamento de Magdalena. ¿Cuál célebre artista colombiano es el autor de la escultura Mujer con Espejo, situada en Madrid, España? ¿Cuál es la isla más grande del país? ¿Cuál es la isla más grande del país? A Francisco de Paula Santander, ¿cuál es la capital y ciudad más poblada del departamento de Risaralda? La ciudad de Pereira. ¿Quién ha sido el único beisbolista colombiano que ha logrado ganar dos series mundiales? Edgar Rentería. ¿Cuál ciclista colombiano se convirtió en el año 2019 en el primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia? Egan Bernal. ¿Con cuál de estos países Colombia no comparte fronteras terrestres? Con Paraguay. ¿Con cuál país comparte Colombia su frontera terrestre más larga? La frontera con Venezuela es la más larga de Colombia. ¿Cuál es la moneda nacional? El peso colombiano ha sido la moneda nacional desde 1810. ¿Cuál es el título de la canción que está sonando? Pueblito Viejo es una de las melodías más representativas de la música colombiana. ¿Cómo comienza la cuarta estrofa del himno de Colombia? A orillas del Caribe. ¿Cuál importante mujer en la historia colombiana es conocida como la pola? Policarpa Salabarrieta, una heroína de la independencia colombiana. ¿En cuál región arqueológica se han encontrado esculturas monolíticas como las de la fotografía? ¿En San Agustín? ¿Cuál es la segunda ciudad más poblada del país, únicamente superada por Bogotá? La ciudad de Medellín. ¿Cuál es la capital del departamento de Córdoba? La ciudad de Montería, ubicada a orillas del río Sinú. ¿Cuál de estas científicas colombianas ha hecho grandes aportes en la clonación de animales? Marta Gómez logró la primera clonación exitosa de un gato salvaje. ¿Cómo se le conoce al sombrero de la fotografía? El sombrero volteado es un símbolo cultural de la nación. ¿Cuál de estas no es una de las seis regiones naturales de Colombia? ¿Cuál es el nombre común de este mamífero? El olinguito es un mamífero nativo de las montañas de los Andes de Colombia y Ecuador. ¿Cuál es el nombre de esta edificación, ubicada en el departamento de Cundinamarca? Se trata del castillo marroquín. ¿Cuál personaje se encuentra en el anverso de los billetes de 10.000 pesos desde el 2016? La antropóloga Virginia Gutiérrez. ¿En cuál de estos palacios intentaron asesinar a Simón Bolívar el 25 de septiembre de 1828? En el Palacio de San Carlos. ¿Cómo se llama la Plaza de la Fotografía? La Plaza de Bolívar es la plaza principal de la ciudad de Bogotá. ¿Cuál ciudad es reconocida como la capital mundial de la salsa? La ciudad de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca. ¿Dónde se encuentra el monumento a los lanceros? En el municipio de Paipa, perteneciente al departamento de Boyacá. ¿Quién escribió la letra del himno nacional de Colombia? El entonces presidente Rafael Núñez. ¿Cómo se llama la quinta donde falleció Simón Bolívar? La quinta, San Pedro Alejandrino. ¿Cuáles son las únicas islas colombianas localizadas en el Océano Pacífico? La isla de Gorgona y la isla de Malpelo. La primera participación de Colombia en una Copa Mundial de Fútbol ocurrió en 1994. ¿Verdadero o falso? Falso. La selección colombiana debutó en este torneo en 1962. ¿En cuál de estos años Colombia se coronó campeona de la Copa América? En el año 2001. ¿En cuál departamento se encuentra el Parque Nacional Natural Tinigua? En el departamento del Meta. El pico Simón Bolívar y el pico Cristóbal Colón son picos gemelos, lo que quiere decir que tienen la misma altitud. ¿Qué altitud tienen? 5.775 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es el nombre de este expresidente colombiano? 6.775 metros sobre el nivel del mar. Pedronel Ospina. ¿En cuál departamento se encuentra la Catedral de la Sal? 6.775 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la altura del Peñón de Guatapé? ¿Cuál es la cascada más alta de Colombia? 6.775 metros sobre el nivel del mar. La cascada La Chorrera con una altura de 590 metros. ¿Dónde desemboca el río Magdalena? 7.775 metros sobre el mar. ¿En el mar Caribe? 8.775 metros sobre el mar. ¿En cuál departamento colombiano habita gran parte del pueblo Guayú? 9.775 metros sobre el mar. ¿En la Guajira? 10.775 metros sobre el mar. ¿Cuál es la refinería de petróleo más grande del país? 10.775 metros sobre el mar. La refinería de Barranca Bermeja. ¿Cuál volcán fue el responsable de la tragedia de Armero? 11.775 metros sobre el mar. 11.775 metros sobre el mar. ¿Quién es la única deportista colombiana que ha ganado dos medallas olímpicas de oro? 11.775 metros sobre el mar. Mariana Pajón. ¿En cuál departamento se celebra anualmente el carnaval de negros y blancos? 12.775 metros sobre el mar. En el departamento de Nariño. ¿Quién le dio vida al personaje Heriberto de la calle? 13.775 metros sobre el mar. El periodista, humorista y activista Jaime Garzón. 14.775 metros sobre el mar. ¿Quién es el artista colombiano que ha logrado ganar más premios Grammy? 15.775 metros sobre el mar. ¿Quién es el autor de la música del Himno Nacional de Colombia? 16.775 metros sobre el mar. El compositor Orestes Sindici. ¿Cuál es el nombre oficial del país actualmente? 16.775 metros sobre el mar. República de Colombia. ¿Cuál es el departamento más grande por superficie? 17.775 metros sobre el mar. El departamento de Amazonas. 18.875 metros sobre el mar. ¿Quién es la de la fotografía? 18.850 metros sobre el mar. Se trata de Sofía Vergara, una actriz y modelo colombiana. 19.860 metros sobre el mar. ¿Cuál es el nombre de este científico colombiano famoso por sus estudios sobre el funcionamiento del cerebro? El doctor Rodolfo Ginás ¿Cuántas veces ocupó Rafael Núñez el cargo de presidente de Colombia? Cuatro veces ¿Cuál de estos personajes es propio del folclor colombiano? El Moán ¿En qué año fue promulgada la actual constitución de Colombia? En 1991 ¿Cuál es el nombre de este monumento? El Puente de Boyacá ¿Cuál de estas aerolíneas es la más antigua de Colombia y la segunda más antigua de todo el planeta? Avianca inició sus operaciones en el año 1919 Aunque en ese entonces se llamaba Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos ¿En cuál novela de Gabriel García Márquez el autor escribe sobre la masacre de las bananeras? En 100 años de soledad ¿Cuál es el periódico más antiguo de los que actualmente se publican en el país? El Espectador fue fundado en el año 1887 ¿Cómo se llama el género musical que está sonando? La Cumbia ¿En qué año fue fundada la ciudad de Cúcuta? En el año 1733 ¿Cuál deporte practica profesionalmente James Rodríguez? El Fútbol ¿Cuál de todos estos es el aeropuerto más grande del país? El Dorado Esa fue la pregunta número 100 Pero espera, que aún falta una muy especial Para esta última pregunta te voy a pedir que me dejes tu respuesta en los comentarios ¿Cuál es el apodo del exfutbolista colombiano Carlos Valderrama? Ahora si llegamos a la última pregunta Espero que hayas disfrutado y aprendido tanto de este maravilloso país como lo hice yo Si quieres seguir aprendiendo conmigo Recuerda que en el canal hay muchos videos con cientos de preguntas de los temas más interesantes Así que todo lo que tienes que hacer es irte al canal, seleccionar el video que más te guste Y disfrutar de otra dosis de cultura Nos vemos muy pronto y gracias por todo el apoyo que le estás dando al canal Hasta la próxima Chau